Y claro que sí, por supuesto, bienvenida. Bienvenido al segmento astral más poderoso de la tele. Me voy contigo, que eres Aries. Hoy, en esta jornada en especial, quiero que le dediques tiempo a esa relación sentimental. Porque es posible que ella lo necesite o él. Si no tienes pareja, quiero decirte que eso cambiará muy pronto. Te veo participando en actividades sociales que ayudan a las personas que lo necesitan. Y eso me hace acordar que la gratitud es la memoria del alma. Tauro, las actividades sociales se ven excelentes esta semana para ti. Tienes condiciones apacibles que facilitan tu comunicación. El progreso material va a depender muchísimo de la actitud que tengas a momento de abordar ciertos asuntos financieros. Recuerda que la suerte es para aquellos que tienen fe, para aquellos que creen en ella. Te hablo a ti, Géminis. Intenta dar igual importancia a todos los asuntos en tu vida. ¿Por qué? Porque pudieras estar cometiendo el error de dar prioridad a eventos que no son trascendentes. Y quiero que les des importancia a aquello que realmente lo amerita. Recuerda dejarte guiar por la fuerza de tu corazón que habla por ti. Cáncer, renovación. Hay mucha renovación en tu energía, renovación en tu trabajo. Con mucha vista de obtener mayores ganancias, más dinero en tu bolsillo. ¿Te gusta la idea? Te veo lleno de optimismo. Te veo lleno de espíritu, de iniciativa. Estás haciendo cambios que son realmente sustanciales. Recuerda que tú eres la llave que abre absolutamente todas las puertas. Me voy contigo, Leo, mi rey de la selva de asfalto. Hay intensidad en todo lo que haces. Ya sea por ansiedad de disfrutar al máximo lo que vives, pero en general creo que te sientes muy bien. Pero estás muy bien también en asuntos de amor. Recuerda vivir cada momento. Por favor, te lo pido, Leo, como si fuera el último. Virgo, amor, las cosas no han salido como tú las esperabas. Estás en una racha negativa que llega a su fin este jueves 8 de febrero a partir de las 13 horas. Presta mucha atención para hacer todos los cambios que meriten. Recuerda que Dios aprieta, pero no ahorca. Libra, Libra, te sientes en una mejor disposición. Tu energía está cambiando para elevarte sobre cualquier situación que quiera afectarte. Cintra tu atención en el desempeño laboral para evitar incidentes. Y para esto quiero que repitas tres veces en esta jornada. Yo soy luz. Yo soy luz. Hazlo tres veces. Escorpio, pasas a una buena etapa. Vendrán días en que todo será mucho mejor para ti. Dejarás de quejarte por cosas o por achaques imaginarios, ¿verdad? Que suelen suceder cuando quieres llamar la atención o cuando tus asuntos, mi amor, no salen como tú los esperas. Recuerda que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Sagitario, tu integración armónica del carácter está muy positiva. Lo que indica que hay paz en tu entorno laboral. Pero quiero advertirte, por favor, cuidado con las discusiones infructuosas de pareja. Ábrete, ábrete a escuchar y todo estará bien. Recuerda que eres un ser especial. Obedece a tu intuición, Capricornio. Este día será hermoso. Principalmente si tú lo adornas con vivir intensamente 12 horas diarias. Recuerda que has venido a este mundo a ser feliz, Acuario. Si necesitas manifestar algo urgente como dinero, una casa, un coche, lo que tú quieras, vístete de verde en esta jornada. Esto acelerará el proceso para que tú lo hagas realidad. Tu energía positiva es para recibir lo que el cosmos tiene para ti de forma inmediata. Y recuerda, para tu realización personal, repite 45 veces el número 888. Piscis, los cambios se presentan hoy son buenos, son maravillosos porque están moviendo tu crecimiento, tu desarrollo. Recuerda que para los asuntos amorosos estás muy de buenas. Y los logros económicos, bueno, amor, van en alza. Recuerda que la envidia tiene oídos sensibles, no digas tus planes, ¿sí? Pero siempre la envidia más vale despertarla que sentirla. Deseo que Dios y la Virgen guíe en tu camino y lo que hagas, hazlo con brillo. Vamos con pájaros en el alambre. Vamos con pájaros en el alambre.